Hoy en Cultural Noticias Alcalde de Casagrande da su versión sobre sentencia del juicio contra comunicador social de Casagrande. Autoridad está seguro que existe una campaña de difamación en su contra. Carne malograda y lista para cocinar se encontró en operativo a restaurantes de Casagrande. Negocios, infractores serán multados por municipalidad. Se ve Casagrande se alista para el cuarto encuentro de directores de este nivel educativo. Asistirán autoridades y representantes educativos de toda la región. Municipalidad Provincial de Escope brilla por su ausencia en Comedor Popular de Mocan. Grupo de Madres continúan sin recibir apoyo de comuna. La Municipalidad de Mocan poseerá campaña gratuita de DNIs. Evento se realizará este 26 del presente. Todo esto y mucho más hoy en Cultural Noticias.